La empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar S.A.E.S.P., tiene sus héroes que no descansan. Son los operarios del departamento técnico que, pese a la pandemia, tienen la función de solucionar la problemática de la ciudad para garantizar el líquido vital, fundamental para evitar el contagio del virus del COVID-19 y para mantener a Valledupar con las mejores condiciones de higiene, salubridad y seguridad. Esta temporada invernal, que cíclicamente se da en esta época del año, no ha sido la excepción. Las lluvias generan saturación en el sistema de acueducto y alcantarillado y un incremento en el reporte de daños de dichas redes en la ciudad. Pero esta solución está cubierta por un equipo liderado por el gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestra Ternera y el alcalde de Valledupar, Mello Castro. En lo que va corrido del año 2021, se han recibido 2.585 reportes, de los cuales 1.153 son de acueducto y 1.317 de alcantarillado. En alcantarillado pluvial 18 y los incidentes externos son 97. De acuerdo al jefe del Departamento Técnico, José Daniel Laino, en estos últimos días esta cifra se ha incrementado, ya que se recibe diario entre 15 y 20 reportes de alcantarillado y 10 y 15 avisos sobre daño de acueducto. El jefe de gestión técnica también resaltó la función de los operarios de la División Producción que elaboran en la planta de tratamiento de agua potable. Se encargan de trabajar día y noche con el fin de asegurar la calidad y la continuidad del servicio de acueducto, expresó el funcionario. Pese a que en su mayoría los funcionarios de la planta administrativa laboran bajo la modalidad de teletrabajo, esta no se ha paralizado. Con el propósito de cuidar a sus usuarios y descongestionar la sala en la atención, invita a los usuarios a utilizar los medios virtuales. Endupar cuenta con la página www.endupar.gov.co. También se pueden hacer los pagos a través del botón PSE. En el correo pqr.endupar.gov.co se podrá solicitar copia de la factura para pagar con facilidad, al igual que plantear inquietudes del servicio. Las líneas de atención para reportar daños en el sistema de acueducto y alcantarillado 1-16 y el WhatsApp 310-271-4278.